Hola, hola, buenas tardes, vamos a ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver quién se nos conecta nuevamente por ahí. Disculpen, se nos fue la luz. Como pueden ver, ahorita tengo que estar transmitiendo ahora con mi teléfono, porque en lo que prende la computadora y todo, vamos a durar mucho en volver. Entonces, pues mejor para más rápido, de una vez con el teléfono, ¿ok? Las disculpas del caso, en serio, en serio, en serio. Pero ya, y si fuera de nuestras manos, se nos fue la luz un toquecito, entonces, en lo que prende la compu y todo, pues sí, sí nos duraría un poquitito, ¿ok? Entonces, que volvió, no como ayer. Así, y volvió, porque ayer se nos fue la luz, gracias a Dios, ayer no tuvimos transmisión, pero ayer la luz se nos fue de 3 de la tarde a 9 de la noche, ¿ok? Pero vamos a seguir pintando, que es lo que nos interesa, y yo estaba secando mi pieza, ¿ok? Voy a seguir secando un toquecito, mientras tanto, mientras logramos seguir. Vean cómo van saliendo todos esos puntitos en blanco. Ok, no se preocupen, cualquier cosita, Fanny sigue, Fanny sigue con la, con la rifa, ¿ok? Fanny sigue sacando los papelitos para la rifa. Ay, así es, Ana Lucía, así es. Esto es así, esto es así. Y de ahí, no, no, ahí sí ya no podemos hacer nada. Lo bueno fue que la torta no fue mía. La torta no la hice yo. Ay, Dios. Pero, a ver, voy a seguir secándola. Y nada más, todavía le falta un poquitito por secar, pero, eh, pero, 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 ya puedo manipularla, ¿ok? Ya con ella, ya la puedo manipular. Entonces, vamos a ver, déjenme acomodo mi cámara para que se pueda ver las piezas. Ok. Ay, ay. Te quemaste. Se soltó el cosito de allá, Fanny. Te achucho. Ok, vamos a ponerla, eh, por ahí para que se nos vea la pieza. Ya te tengo. Ok, hola Vivian, ¿cómo estás? Ok, espérame, porque estamos acomodando. Acomodando y te... No, 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 no. No, 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 no. No, porque se mueve todo con la brocha seca. Betón, betón, betón. ¿Se va a mover para todo lado? Sí, ocupo hacerlo un toquecito para acomodarlo, oye. Ok. Ay, chiquillos, oye, ¿y qué? Justamente hablando, yo creo que fue la pregunta, Fanny, no tuvimos que hablar. No tuvimos que preguntar eso. No tuvimos que haber preguntado esas cosas. Ok. Ok, ay. Si se vuelven a morir, perdón. Se va a morir. Se va a matar. Ok, voy a mover mejor mi mesa. Mejor la mesa. Mejor mueva la mesa y no el teléfono. Ok. Mejor la vamos moviendo ella. Voy a ponerme un toquecito de pie. Para meter el pincelito en todos estos laditos que, les digo, especialmente son pequeños puntitos blancos que nos van a ir quedando, que todos, todos tenemos que taparlo. Ok. Especialmente si es en la profundidad, porque toda nuestra profundidad va a quedar en color negro. Toda, toda nuestra profundidad va a quedar en tono negro. Ok. Ahorita vemos por ahí. Vamos a ver. De base, Carla, le puse negro. Ahí. Muchísimas gracias, Yami. Ok, voy a ir dando vuelta y voy a ir tapando, como les decía, todos esos puntitos blancos. Ok. Todos, todos. Que no nos quede ningún. Vamos a ver. Ya la puedo manipular más. Está más seca. Entonces, me acerco aquí a la orillita. ¿Qué pasó, Juan? ¿Te sigues viendo los comentarios? Sí. O sea... Es que los tengo que leer. Es que dice tanto, se cayó la pintura. O el metió el pincel en el café. ¿Qué no se pueden referir a solo una ocasión? O sea, lo que tú estás tratando de decir es que me pasa mucho. Marcela, claro que sí. Claro que sí, lo puedes hacer en amijado. Ay, saluditos, saluditos hasta los santos. El placer es mío. El placer es mío, en serio, Ana María, conocerlas. Ok. Vamos a ver. Vean, Ana María, hoy era el día de la foto. No, ayer. ¡Ay, Dios mío! Vamos a seguir. Vean todos estos laditos. Vamos a entrar súper bien. Recuerden que también, no, más bien, perdón, como consejo, también podemos hacerla, si usted quiere sacarla en un metálico, pero sí, si yo no lo quiero en metálicos tan oscuros, podemos tirarle de base un color champán. Ok, y de ahí empezamos a trabajar en brochas secas, podemos trabajar con un color oro para darle luz, o la podemos hacer en plata, y de ahí le empezamos a sacar las luces en un color champán y en un color oro. Ok, entonces depende mucho de si no la quiere usted tan oscura. Van a ver que en realidad no nos va a quedar tan oscura, nada más que la base, toda la profundidad, sí se nos va a ver así negra. Ok. Entonces. Rosa, esta pieza es de resina. ¿Y qué valor tenía, Fanny? ¿La mano? Ajá. Carmen, saluditos hasta Ecuador, Dios les bendiga. Ahí sí. Bueno, entonces, podemos resumir el año, el año de las tortas. Ya, ahí. ¿Qué podemos hacer? Ok. Aquí no se los puedo enseñar, perdón, pero es que si no, no voy a ver yo. Y es que le estoy poniendo pintura negra en la parte interna de la cabeza de los apóstoles. Que, pues, obviamente, como yo tengo que pintar para enfrente, puedo no verlas, ok. Entonces, para que me queden bien tapaditas de una vez. Yo sigo aquí, yo sigo aquí todavía abriendo todo. Entonces, ¿qué es que? Abriendo todo. Todavía no prende. Bueno, aquí ya está, ya acaba, acaba de conectarse con esta pompo, entendido. Dios guarde, lo hubiéramos esperado. Vamos a ver, recuerden que una pieza usted la puede hacer para arriba, para abajo, para todo lado, ok. Para todo, todo lado. Y así es como nos damos cuenta. Porque hay veces que pensamos que nos quedó, que nos quedó súper bien. Así en frente, Dios te la ve. Y tú le das vuelta a la pieza y no. Ay, no, ahí está. Uy, sí. ¿Qué te pasa? Que se me fue lo de la rifa, la del final. Ah. Pero ya la corté, si no le fue hasta todo. Ok. Vamos a pasarle acá. La mano en resina tiene un valor de 15 mil. 1920. Hola, Arelis. ¿Cómo estás? Bendiciones. Tanto tiempo. Tanto tiempo sin saber de ti. Vamos a ver. Vamos a tapar súper, súper bien. Y ya. Yo la voy a dejar así. Y si algún puntito blanco me quedó, pues recuerden que es que todos hay que tapárselos. Nada más que por cuestión de tiempo aquí, para que no me vean solo poner negro, pues vamos a avanzar. Ok. Voy a ponerle otra vez un poquitito la secadora para secarla bien. Perdón. 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 Ok. Saluditos, Karina. Así es, Susan. Hay veces que no le damos vuelta y nos damos cuenta en realidad de todos los puntitos que nos quedan. Ok. Y no es mal hecho. No es que esté mal hecho el hecho de que después veamos que nos quedaron con dos blancos. Sino que obviamente depende mucho del relieve de la pieza, del diseño, especialmente los vestidos de ángeles y todo eso. Suelen quedarnos bastantes puntitos blancos. Ok. Porque no metemos lo suficiente el pincel. Pero es tan simple como únicamente darle vuelta a la pieza. Ok. Vamos a tocarlo bien. Vamos a tocarlo bien. Por todas partes. Con esta pistola es difícil. Se caga, prisa. Ustedes lo pasen a esto. Ven, así como que lo chupan a la pieza. y 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 Tiene que haber bastantes puntos negros, blancos, blancos, ojalá y si, estemos y si, vamos a irle con un brazo, estaba muy grande, ese no lo podía dejar. Mérima, ahorita únicamente le hemos puesto base negra, ok, recuerda si no es base negra, podemos ponerle base ébano, un café bien, bien oscurito. Ok, vamos a dejarla así para que podamos avanzar y lo que voy a hacer es que voy a sacar... Ajá, ajá, voy a sacar mi trapito para la brocha seca y yo traje varios tonos con los que voy a trabajar. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? ¿De qué? ¿Qué estamos rifando en este momento? ¿No lo hemos enseñado? Ya lo vamos a mostrar. Ok, yo traje de la marca Country, traje marrón antiguo que es el número 217, el cobre que es el número 210, bronce que es el número 203, se los podría mostrar pero no se va a ver. Ok, y el oro que es el número 202, no es mentira, vean cómo están, por eso les digo que casi no se ven, ok. Nada más de que ahorita les va a salir al revés. Y ahorita les va a salir al revés porque estoy con el teléfono, ok. Les voy a mostrar lo que están rifando, espérenme, porque está aquí abajo. Y aquí está el búlito, que gustó mucho la vez pasada y tuvimos por ahí mucha demanda, gracias a Dios. Y se nos va ahorita este señorito que está por acá, ok. Un búlito que está en un tronco. Solo por el simple hecho de burlarse de mí. Por el simple hecho de burlarse de mí, ya se lo ganó. Ok, vamos a ver. Entonces voy a comenzar de mi tono más oscuro a mi tono más claro. Entonces yo en este caso voy a comenzar con mi marrón antiguo. Ok, voy a comenzar por mi marrón antiguo. Y voy a comenzar, ok. Vamos a poner un poquito de pintura. Descargamos. Y ahora sí. Bueno, porque ya me había acomodado la otra cámara y ya se me había olvidado cómo era este asunto con la chiquitita. Ok, ahora sí. Vamos a poner, descargamos. Y vamos a irle dando brocha seca. Siempre en contra. En contra del sentido de la profundidad. No, María, este no se añeja. Y John, así es, es en metalizado. Voy a comenzar y voy a pasarle a todos, todos, todos. Con muchísimo cuidado, que sea una brocha seca, en serio, en contra, para que, o sea, nos vamos a ir agarrando apóstol por apóstol, con toda la paciencia, para que nos quede bien marcadita la profundidad. ¿Ok? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Dime? ¿Puedes prender esta luz? ¿Se ha parado un poco? Se ha parado un poco. No, 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 no. No, no, no. ¿Ok? No juntes el teléfono, por favor, porque si no, me lo achacan a mí. Me dicen que fui yo. ¿Ok? Es que no necesito mi gusano para no tocar eso. Vamos a ver, vean que les digo que es súper, súper simple. Y van a ver qué linda que nos va a quedar. Se ve muy elegante. Y ven que voy con cuidadito, haciéndole su brocha seca a cada uno. ¿Ok? Voy haciéndole su brocha seca a cada uno. ¿Para qué? Para que me queden bien, bien marcaditos. Porque si me ataranto y me quiero ir rápido, pues me voy a llevar todo el negro de fondo. Y no nos va a sobresalir tanto. ¿Ok? Entonces, nada más con paciencia. Vean que realmente es rápido. Lady, este es el marrón antiguo de la marca Contri. Aquí todo el negro está un poquito fresco, entonces no me pega bien el color. Ahorita veo qué fue lo que hice y qué fue lo que no, porque estoy pintando igual para enfrente. Aquí, entonces, nos vamos en contra. Vean que mi brocha seca es continua. No hice una pincelada aquí y otra pincelada acá y que se me vea un espacio negro. ¿Ok? Mi brocha seca es continua. Entonces, vamos a ver, tiene que... No, tiene... puede ser con pincel redondo, pero es muchísimo más fácil con el plano. ¿Ok? Abarca más si tú lo pones así que el redondo. ¿Ya? ¿Ok? Vámonos, vámonos, vámonos. Espérense, vamos a quitar esto un momentito para entonces irnos con la rifa. Hoy sí hay un montón de participantes, claro. ¡Búrguense, Lelita! Ok, vamos a escoger uno y dice que... María Mora Gómez. Se los voy a enseñar, aunque ustedes ahorita lo van a ver al revés. Pero dice ahí María Mora Gómez. Ok, María es la ganadora del búho en el tronco. Ok, vamos a seguir mientras nos sale por ahí María. Ok, ahí está María Mora Gómez. Perfecto, María, envíanos un mensajito en la página de Casa Rústica para poder coordinar donde te es más fácil retirar tu premio. ¿Cuál era el valor de la mano, Fanny? 15,920. 15,920 la mano sin pintar. Fanny, te agradezco. Si puedes ayudarme en cualquier cosa con los comentarios porque puede estar para abajo que se me pone. Ok, vamos a seguir. Vean, este color es hermoso. En realidad es súper, súper lindo. Le da un acabado como si fuera latón. Muy, muy lindo. Y vean, parte plana, igual, nos vamos continuo, continuo, continuo. Ok. Me voy en pura brocha seca, continuo, continuo. Vean que en mi brocha seca se ve, se ve un sombreado. Ok, no se ve esto aquí manchado, no se me ve rayado en ningún momento. Y nos vamos. Vamos por este ladito también. Vean que al ser plano, yo puedo hacer mi brocha seca para acá, para allá. No me va a afectar en este momento, a menos que fuera aquí, que él tiene como las hendiduras de las arruguitas del dedito. Entonces, sí me voy en contra. En esta parte, que es lisa, yo puedo hacer mi brocha seca para cualquier lado y no va a pasar nada. ¿Cuándo voy a teléfono? ¿Qué? ¿Qué me gustan tu nombre de tránsito? Mi número de teléfono. 8665-7934. Y le están chiviendo el pelo. ¡Ay, gracias! Hoy me lo... Hoy me vienen su manita de gato. Ok. Vámonos acá, igual. Recordemos... Siempre contra profundidad. ¡Uy, pucha! ¿Qué pasó? Se quedan las patas blancas. Sí. Ahorita se las tapo. Se las tapo nada más que por cuestión... ¿Qué tiempito? No se las pude mostrar. ¿Qué necesito de pincel? El pincel, vean. En este caso yo estoy utilizando un pincel plano. Véanlo por ahí. Número 22. Pero pueden utilizar perfectamente un pincel redondo. Ok. Les voy a dar exactamente el mismo efecto. Ya depende de cómo se acomode uno. ¿Ok? Ahí ya dependería mucho de cómo nos acomodemos cada quien con cuál pincel. Este me gusta que me ayuda a abarcar más espacio que el redondo. Entonces en una pieza que voy a trabajar tanto, pues me es muchísimo más fácil. Y era César a mi casa todo el día. ¿Cómo? Con un pico. Y yo sé quién es el necio allá afuera que está pite y pite. Era César. Era César. Con su luz de la bicicleta con pito. Y yo decía, ¿pero quién es el necio? Ay, pero que lo callen. Sí, sí. Y era el feliz con su pito. Ok, vamos a ver. Vamos a seguir. Y vamos a seguir por acá. Vamos a seguir con los deditos. Lo que podemos hacer es que, si no, le podemos hacer solo la parte de enfrente. Por tiempo, para que no vean. Va a ser exactamente lo mismo por delante que por detrás. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo por delante que por detrás. Entonces, vamos a hacerle únicamente la parte de enfrente. Para que ustedes la puedan ver. Antes, Facebook nos dejaba poner música. Entonces, cuidamos de echarnos el bailón. Cuando estábamos con el buque. Cuando lo pasábamos solo con el buque. Ay. Y para eso, ¿qué más poníamos? Don Gabriel era, ¿no? Estábamos con... Me saca la punta, Fran, ¿no? Y empezaba y llegan a la vida. Seguimos. Vean qué linda que se va viendo. ¿Vean? 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 Está todavía mojadito el negro. Entonces, no me agarro bien el color. Vean qué linda que se ve. Les digo que no va a quedar tan oscura. Porque hay veces que cuando vemos el negro, pues pensamos que nuestra pieza se va a ver muy oscura de una vez. Ok. Voy a ver. Voy a voltearla un momentito. Perdón, nada más. Para ver qué fue lo que hice. A ver qué. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? ¿Qué para? Nada más. Marcar un poquitito más. Son los que me quedaron. Ok. Así. Las caritas que no las había pintado. Ok. Entonces, vamos a partir de aquí. Venimos con nuestro siguiente tono. Que va a ser nuestro color cobre. Cualquier cosita, es el número 210 de la marca Country. Vean que vamos del más oscuro al más claro. Ok. Perdón, estaban preguntando el precio de pintada y sin pintar. Sin pintar, 15,920. Sin pintar, la manita tiene un valor de 15,920. Y pintada, 29,850. Y pintada, 29,850. Y, ¿cuánto mide? Allí está la cinta. ¿Dónde? Por ahí lo tienes. Es una cinta roja. Ajá. Mide. Preguntaban la medida. Tiene, de hasta abajo, hasta el dedo más alto, Tiene 36 centímetros de alto. Y, de largo, tiene 31. De ancho, tiene 20 centímetros. Entonces, venimos ahora con nuestro tono cobre. Y, vamos a ver. Vean que los colores, en realidad, se parecen. Se parecen. Les quiero mostrar. Pero, van a ver cómo se nota la luz que le da. Vean que es un poquitito más claro. ¿Ok? No es tanta la diferencia. Y, van a ver qué linda la luz que le da. Y, ahora sí, traemos nuestra manita. Y, comenzamos. Comenzamos. Al ser casi el mismo tono, lo que va a hacer es dejarlo como más encendido. No le va a cambiar. Si no, lo que hace es dejarnoslo más encendido. ¿Ven la diferencia? Vean acá la luz que tiene, el color que tiene Jesús. Ah, el resto de los apóstoles. Vean. Él y él le pasé la luz. Vean que se ven nada más un poquitito más claros. ¿Por qué? Porque la luz, este color, no nos va a hacer que nos cambie el tono. Si no, va a ser exactamente darnos esa lucecita. Ok. Vamos pasando. Fantástico. Fantástico. Fanny. Fanny. Ya le están pegando los años. Ok. ok, vamos a seguir, vean que nada más es como una luz, no le tengo que pasar por todo lado, nada más estoy pasando las partecitas más altas, ok, donde yo quiero darle luz, voy a darle en la parte alta de los dedos, como que en la última yema, digamos, del dedito, como que en la última yema, como si tuvieran más yemas, que manotas, que manotas, verdad, manos de Dios, hola Mayela, ¿cómo estás? Acá en la parte de enfrente, una lucecita, vamos a pasarle en la orillita de la parte de abajo, tengo una pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a contar el minuto de la segunda pregunta? ¿Su celula? ¿Le pongo un tono? Ya, sí. Ok. Vean qué linda que se ve, veanlo por ahí, qué linda que se nos ve. Tu, 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 tu. Eh. Ok, 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 vamos a seguir con nuestro siguiente tono. Y de aquí, yo ya me voy a pasar al oro, ok. Si ustedes quieren, bueno, les voy a pasar el bronce también, súper rápido, para que lo vean. Venimos con el bronce, igual es de la marca Country, les voy a mostrar el tono para que lo vean. Este sí ya se ve más clarito. ¿Por qué se mueve el celular solo? Y este ya nada más voy a ir dándole luz a lo que van a ser los apóstoles y a Jesús. Ok. ¿Para qué? Para que ellos me resalten más. ¿Te quedó la canción en la cabeza? Sí. Ok, únicamente. Únicamente a las personitas que tenemos por acá. Vean cómo cambia el tono, se los ven ellos más claros. Vean cómo cambia el tono, se los ven ellos más claros. rosas, un poquitito aquí al martelo, ok, digamos que nada más la santa cena que tenemos acá, dejamos por fuera las manitas, las manitas nos van a quedar en este tono que ya les pusimos. Y ahora sí, de este tono nos vamos, de este tono nos vamos al color oro que sería el número 202, igual marca country, igual encima de ellos, ok, ya no vamos a tocar lo demás, únicamente encima de ellos. Igual es una luz en las partecitas más altas de cada uno, ok, no le estoy dando brocha seca a todo, a toda la persona, sino nada más por encimita una luz para que me cambie bastante el tono, y aquí a las rosas. Vean que es en la partecita, como les decía, no en todo, todo el personaje, porque si no perdemos todos los demás tonos que le dimos, sino únicamente en las partecitas más altas que es donde le queremos dar la luz, ok, el oro es el número 202, ok, vean por ahí cómo queda nuestra mano, ella termina así, yo la voy a sellar en satinado, no en brillante ni en mate, ok, entonces estos que serían, y si ustedes gustan, si no desean, a mí en lo personal me gustan, pero cada quien tiene sus gustos, si usted quiere que esto no le quede tan oscuro, únicamente le pasamos más brocha seca del primer tono, que fue el marrón antiguo, ok, que fue el marrón antiguo, esto se ve el celular para arriba, pero me hace tan miedo, que se me caiga ahí. Ok, los tonos, los tonos que utilicé es, para que apunten por ahí, el marrón antiguo, que es este por acá, número 217, después, para cerrarlo porque si no me dejan una torta, después vamos con el cobre, que es el número 210, seguimos con el bronce, que es el número 203, y al final el oro, que es el número 202, ok, si tienen una duda, me lo dicen de una vez, me lo dicen de una vez, vean que linda que se ve, en serio, hay veces que pensamos que estas piezas se nos van a ver solo lindas, o anijadas, o en colores, y pensamos que las metálicas van a ser muy chillantes, ok, y vean que en realidad ella no se ve chillante, no se ve tan, no se ve saturada, sino es un acabado como, ¿cómo te puedo explicar? Yo lo veo como rústico. Como rústico, pero exactamente, como si fuera latón, ok, no se nos va a ver exagerado, que a veces es el miedo que nos da cuando utilizamos el metálico, que se nos vaya a ver muy chillante, ok. ¿Cómo estás Ana Cecilia? Hoy, esta no sé, mami no ha peleado, así que perfectamente para Semana Santa se puede quedar en mi casa. Ok, entonces, ¿qué hacemos, Fa? ¿Nos vamos para la rifa? Sí, dame suave un momentito. Vamos ya casi para la rifa, entonces, de la helada de halcón, ok. El precio en crudo era $15,920. Yo siento que en cualquier momento se cae mi celular. Y vean que no soy yo, para que ustedes no me ubican. Un momentico porque los voy a mover. Y espero que no, que no vean ni eso. Ay, pero aquí se lo doy, puro reflejo aquí. Ok. Espérenme. Espérenme porque esto es como lo viejo, ¿verdad? Que nos teníamos como muertos. Espérenme un momentito para darle vuelta a la cámara. Listo, aquí tenemos del número 1 al 711. Entonces, hacemos un aleatorio entre 1 y 711. Dice que el ganador es Janet Arias. Janet. Creo que ya se lo había ganado en las de preguntas, ¿verdad? No sé. Creo. Vamos a ver si está por ahí conectadita Janet Arias. La ganadora de la hada. Hada con halcón. Si no. ¿El hada? ¿La hada? Es que debe ser la hada, pero me suena el hada. O mis pensamientos, perdón. Ok, vamos a ver. Vamos a darle un chancecito para que nos contesten. ¿Por qué no salen igual tus comentarios y los míos? No sé. ¿Dónde vas tú? No lo sé. ¿Dónde está? Vamos a ver, vamos a ver. Contesta Janet. Ahí está. Ahí está. Uy, vea. Apenitititas porque ya... Ya, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Perdón. Perdón, perdón. Los voy a andar por aquí. Ustedes saben cómo es la situación ahora. Este... Pues bueno. Espero que les haya gustado mucho la clase. Vean por acá cómo se nos ve nuestra manita de Santa Cena. ¿Qué les puedo decir? Que pasen un hermoso fin de semana. Nos vemos el día lunes. El día lunes, si no me equivoco, vamos a hacer un jarrón en degradados con servilleta. Este... Y pues nada. Que Dios les bendiga. Que pasen un hermoso fin de semana. Y nos vemos el día lunes, si Dios así lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.